Hola, buenos días a todos. A ver, vamos a comenzar con una lista de ejercicios donde los ejercicios que haría estarían, más o menos, podrían venir similarmente en el parcial, ¿no? Ya. Bueno, acá está la lista de ejercicios. Es una lista bien amplia. Donde hay algunas cosas que ya le hemos hecho en clase. A ver, vamos a comenzar con este problema de verre y falso. Justamente lo que, como vienen las calificadas, ¿no? Analice la verdad o falsedad de las siguientes proporciones. Justifique sus respuestas. Dada esa función, dice la recta tangente a la gráfica F en el punto de abscisa menos 1 tiene pendiente positiva. Si me habla que la pendiente es positiva, eso quiere decir que la derivada de esa función evaluada de menos 1 debe ser mayor que 0. Porque esa es la interpretación de la derivada, ¿no? Que es la pendiente de la recta tangente. Ya, entonces para derivar esta función, tengo que aplicar el teorema fundamental del cálculo. Primera versión. Entonces, por el teorema fundamental del cálculo, primera versión, ¿qué tendríamos? Que la derivada de ella va a ser igual a quién? A 1 sobre 1, donde dice t lo van a pasar por 1 menos x cuadrado. Pero recuerden que es por la derivada de 1 menos x cuadrado, que es menos 2x. Eso es lo que teníamos en la regla termo fundamental del cálculo, ¿no? En general, cuando arriba es una función, lo reemplazo y lo derivo lo que está arriba, que es 1 menos x cuadrado. Y ahora simplemente hay que evaluarlo. Entonces, cuando x es igual a menos 1, esto sería 1 sobre 1. Acá sería 1 más, bueno, menos 1 al cuadrado o menos 1 al cuadrado es 1. Todo esto al final sale 0 y acá sale menos 2 por menos 1. Al final, toda esta parte que está a la izquierda sale positivo, sale 1. Y acá sale 2. 1 por 2, 2. 2 efectivamente es mayor que 0. Entonces, el valor de la pendiente de la recta tangente es 2, que es positivo. Y eso coincide con la condición que dice acá, que tiene pendiente positiva. Por lo tanto, es verdadero. Nada más, así tienen que tratar de justificar los problemas, ¿no? Es decir, indicar al menos el teorema que están aplicando, ¿no? Por el teorema del fundamental del cálculo. Más que todo el primero, ¿no? Porque el segundo ya lo aplicamos muchas veces, ¿no? A veces sin decir nada más, ¿no? Lo aplicamos. A ver, ¿qué tengo por acá? Ya, estos son ejercicios similares también al de la calificada que ustedes han tomado, la calificada número 2, ¿no? ¿Qué hice aquí? Si la integral de 0 a 1 de pi por x cuadrado por x a la sexta diferencial es que representa el volumen de un... de una región R que gira alrededor de dgx, entonces la región está escrita de esa forma. Ya, vemos claramente que para... Este volumen se genera por el método de disco, ¿no? Sería pi de la integral de 0 a 1 de la función al cuadrado, menos la otra función que sería x al cubo al cuadrado y todo diferencial de x. Entonces, más o menos sería de esta forma, ¿no? Acá sería el eje x y la rotación con respecto al eje x. Entonces, claramente se ve que es por el método de disco. La función x es la lineal, es así. Esto es y igual a x. La otra dice y igual a x al cubo, es de esta forma. Por acá. Bueno, estoy graficando solamente una parte de la función. ¿Y por qué? Porque solamente me dicen que x varía de 0 a 1, solamente en este cuadrante. O sea, que aquí es x y acá es 0. Y da la casualidad cuando x es 1, ambos son iguales, ¿no? Sería y igual a 1 y el otro sería 1 al cubo, que sería igual a 1. O sea, dada la coincidencia que acá sería 1 y su imagen también es 1. Ahí está. Muy bien, chicos. Ya. Pero entonces la región que para que genere esa expresión, ese volumen, tendría que ser la función de azul debe estar arriba y la función de rojo abajo. Entonces debe ser esta región. A ver, vamos a pintarla. Diría ella. Justamente después del parcial vamos a hacer la descripción de un sólido o de una región, ¿no? Justamente esto tiene que ver un poquito con ello. Un poquito nada más. Entonces esta región, ¿quién sería? Una región en dos dimensiones. X,Y que está en R2. Tal que vemos claramente que aquí el x varía de 0 a 1. Pero ahí me fijo en el Y. El Y varía desde abajo, que sería la cúbica. Y el punto más alto sería él, que sería la lineal. Pero en el texto no dice eso. Dice Y que va de X a X al cubo, que no es correcto, ¿no? Más bien es al revés acá. Por lo tanto, esto es falso, chicos. ¿Qué tal? ¿Qué opinan? Todo conforme, profesor. Muchas gracias, Ricardo. Bien, Michael. Muy bien. Gracias, gracias. Ya, otro ejercicio. Ya. Ya, ¿acá qué me dicen? Dice por el chat. A ver, ¿viste? Vika. Dice, de la región limitada por esas gráficas. Entonces, el área de la región de esta o de esa forma. Solo me piden área. No me dicen área de una superficie de revolución. Nada. Solamente de esa región es el área. Entonces, vamos a hacer la gráfica. Esto es el eje X. Y igual a X cuadrado. Y igual a X cuadrado. Es la parábola. La que usualmente nosotros manejamos. que sería así. Y después viene esta y otra recta. Y igual a 2 menos X. Esta pendiente es negativa. Entonces, sería de esta forma. Vamos a hacerlas así. Y los cortes que vemos acá serían 2 y 2, si no me equivoco. Todo es cuestión de tabular, ¿no? Tabular. Y el otro dice, X igual a, Y igual a 0. Pero Y es igual a 0, es el eje X. Y es igual a 0, es igual a 0. Sería esta parte. A ver, lo de aquí. Entonces, como lo había comentado desde las clases pasadas. Chicos, cuando ustedes vean la región y te dan 3 funciones, 4 funciones, lo que sea. Traten de hacerlo con colorcito para guiarse. Entonces, la región que está pintada con los 3 colores. Sería la que está aquí. Porque tiene que tener verde. Rojo. Rojo y azul. 1, 2, 3. Ahora, esa región, ¿cómo lo determino? Lo voy a partir en 2. En este punto, se cumple la igualdad de verde y rojo. Es decir, Y es igual a X cuadrado. Y esto es igual a 2 menos X. Lo paso al otro lado. X cuadrado más X menos 2. Igual a 0. XX más 2 menos 1, si no me equivoco. Y efectivamente, esto te da X más 2 por X menos 1 igual a 0. Entonces, ahí te sale el valor de X igual a menos 2, que estaría por acá. Y X igual a 1, que es el que me interesa. Entonces, ¿quién sería el área de esta región D? Estaría formado por dos integrales, ¿no? La primera es de 0 a 1 y de 1 a 2. Ajá, muy bien. De 0 a 1 sería la gráfica, la de verde, la que mandan verde y azul, ¿no? Pero como el de azul es 0, no interviene mucho, ¿no? Sería solamente X cuadrado diferencial de X. Y la otra es de 1 a 2, la de rojo y azul, que sería 2 menos X diferencial de X. Pero esta área no se calcula como esta integral que está aquí. Por lo tanto, esto también es falso. Tengan mucho cuidado, ¿ah? Mucho cuidado. Ya pues, y así acabamos el primer problema. Recordando un poco de áreas, de cómo se tiene la integral de una región. Región a nada más. Ya. Bueno, acá hay algunas integrales, para que ustedes recuerden. A ver, quizás vamos a hacer una que otra. Después, para pasar a esto, tenemos fundamental y áreas y volúmenes, que esa parte es donde quizás tienen vagos recuerdos. Bueno, no sé si va a venir un problema que calcule la integral, porque ya en sí cada problema de área y volúmenes está inmerso en hacer el cálculo de una integral, ¿no? Entonces, así que venga, no sé, posiblemente no vendría, ¿no? Pero vamos a platicar un poquito, ¿ya? ¿Cómo sería él? Acá hay que hacerlo por sustitución. ¿Cuál sería el cambio? Logaritmo de X más 3. Ah. Muy bien. V es igual a logaritmo de X más 3. Entonces, acá derivando el diferencial de U sería 1 sobre X diferencial de X. Y el 3 es una constante C. Y bueno, como observamos que acá esta es una integración definida, hay que también hacer los cambios. X es 1 y X es E. Logaritmo neperiano de 1 es 0. 0 más 3, 3. Y acá el logaritmo neperiano de E en base E, ese es 1 más 3, 4. O sea, en conclusión, esta integral sería de 3 a 4 de la raíz cuarta del U. Y justamente 1 sobre X diferencial de X está acá. Entonces, esto sería diferencial de U. Pero esto es U al 1 cuarto diferencial de X. Y le aplico la reglita que ustedes saben. Sería U a las 5 cuartos unidades más entre 5 cuartos que sería 4 quintos. Y esto hay que hablar en 4 y en 3, que ya eso ustedes lo manejan. Ya. No es complicado, chicos. Recordad un poco los métodos de integración y todo ello. Ya. A ver. El ítem B me parece que está en mi sustitución. El ítem C creo que hay que hacer por partes. No sé. Por lo menos una vez. No sé si se podrá hacer más. A ver, vamos a hacer ese problemita. Porque el B es sustitución nada más. Es igual que el A. El C tendría que ser lo interesante. A ver. ¿Cómo sería? Me parece que es por partes, ¿no? Por partes. Ya. Hay que aplicar la formulita. Un día vi una vaca vestida de uniforme. Ya. Acá el U tiene que ser necesariamente el logaritmo. ¿Por qué? Claro. Porque el detalle es que calculemos que el logaritmo sea el diferencial. Tendríamos que integrar el integral del logaritmo. De hecho, queremos calcular el integral del logaritmo, pero no es tan fácil, ¿no? Entonces, por tal motivo, el U tiene que ser el logaritmo. No importa que, por otro lado, el diferencial de U sea 3X al cuadrado más 4X y nos compliquemos un poquito acá, ¿no? Porque va a aumentar el grado, porque va a aumentar el grado, pero por otro lado, el otro término es más sencillo. Entonces, acá el diferencial de U es 1 sobre X diferencial de X. Y acá el integral de él sería X al cubo más 2X al cuadrado, si no me equivoco. Ok. Y ya, pues, simplemente sería cuestión de reemplazarlo. Entonces, esta integral que le llamo hoy, que sería igual. Sería U por V, es el logaritmo en el plano de X, por X al cubo más 2X al cuadrado. Y esto ustedes lo pueden reemplazar en 2 y en 1. Menos, la fórmula dice V diferencial de U. Sería X al cubo más 2X al cuadrado por 1 sobre X. Y esto es tu diferencial de X. Recuerden que la integral acaba de 1 a 2. Bueno, esta parte no es complicada, porque es como multiplicar por 1 sobre X, te genera X al cuadrado más 2X. Entonces, lo de acá, reemplazamos nada más, que no es complicado. Pero lo de la derecha, ¿qué te quedaría? La integral de X al cuadrado es X al cubo sobre 3, y el otro es X al cuadrado. Y esto tiene que evaluar en 2 y en 1. Solamente es evaluación y ya salió. No es nada complicado. Y ahí quedaríamos dos problemas de integrales para recordar los métodos, ¿no? Uno es por sustitución y otro es por partes. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo la ven? ¿Ya? Fácil, Progreso. No, mentira. ¿Ya? ¿Qué dicen los demás? ¿Dónde está? Accesible. Accesible. Ya. He juntado las tres secciones. Y bueno, hay una sección que no tiene clase ese día, pero igual los he juntado para que todos tengan este reforzamiento, ¿no? Profesor, ¿es archivo está en el oído, Vitor? Sí. Está en la semana 7. O si no, al final, si les paso también, no hay problema. De acuerdo. Gracias. Profesor, si no viene en el examen, dice. Ya. Ok. A ver, dice. Determine el valor desintegral. Ya. Por ahí tenemos una sospecha de que es menos a medios y a medios, ¿no? Entonces, por ahí, posiblemente tiene que ser por impar. Bueno, si es impar, ya es cero. El problema es que no sale que ese es impar. Justamente es un problema similar al de la... Al de la... Ok. Ya. Ese es un problema parecido al de una sección, ¿no? La primera calificada. Entonces, acá el detalle es escribirlo como menos a medios, a medios. De x al cubo sobre la raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado diferencial de x. Y la otra sería menos a medios, a medios de x al cuadrado sobre la raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado diferencial de x. Ya. Y acá tienes que hacer los cálculos, ¿no? Digamos, la función que está a la izquierda le llamo f de x. Que sería x al cubo sobre raíz cuadrada de a al cuadrado menos x cuadrado. Ya. ¿Qué hacíamos acá? Tengo que ver quién es f menos x. Tú tienes menos x a la 7. Como es un número impar, sale el menos. O es una función impar. Esto sería cuadrado menos x al cuadrado. Ya. Acá saldría un menos, ¿no? Por el del x a la 7. Ya. Y abajo, el menos x al cuadrado se absorbe el menos. Te queda cuadrado menos x cuadrado. Y claramente vemos que esto es menos f de x. Y claramente observamos que acá concluyes que la función es impar. Y si es impar, todo este integral es cero, chicos. Bueno. Algunos dirán, profe, entonces quizá lo de la derecha también es impar. No. Me parece que esa función que está a la derecha, que le llamo g de x, va a ser par. A ver. Vamos a comprobar. x cuadrado sobre la raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado. Entonces acá tengo g elevado a menos x sería menos x al cuadrado. Y acá sobre la raíz cuadrada de a cuadrado más menos x al cuadrado. Cuando le llevo al cuadrado, te queda x al cuadrado. Y abajo también lo mismo, ¿no? A cuadrado menos x cuadrado. Entonces vemos que es la función g de x. Por lo tanto, por la definición que hemos visto en clase, g es una función par. Bueno, si es par, no es cero, pero ganamos por un lado. Que sería, es integral, ¿cómo se recibiría? Es integral. Ajá, muy bien. De cero hasta ese valor que sería a medios, ¿no? A medios. De x cuadrado sobre la raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado. Y acá diferencial de x. Ya. Bueno, acá se puede hacer muchas cosas. Se puede hacer un cambio de variable, o quizás una sustitución trigonométrica, etc. Ahí lo recomendable creo que puede ser sustitución trigonométrica. Es x igual a a, por digamos, seno de teta. ¿Por qué? Porque acá cuando yo lo elevo al cuadrado, x al cuadrado es al cuadrado seno al cuadrado de teta. Y en el problema dicen abajo es a cuadrado menos x cuadrado. Si tú reemplazas a cuadrado menos x cuadrado. Y si tú factorizas acá, te va a quedar a cuadrado por 1 menos seno al cuadrado. Y 1 menos seno al cuadrado es el coseno al cuadrado. O sea, acá te queda a al cuadrado por coseno al cuadrado de teta. Pero en el problema te piden la raíz cuadrada. Entonces raíz cuadrada de él sería raíz cuadrada de la derecha. Y la raíz cuadrada de él es a por coseno de teta. Ahí está. Qué bonito. Pero, por otro lado, recuerden que quiero el diferencial. El diferencial de x sería a por coseno de teta. Porque arriba del seno es el coseno. Y acá diferencial de teta. Ya, entonces, bueno. Y aparte hay que hacer los cambios de integración, ¿no? Los cambios de los límites de integración. Eso también es otro rollo. Ya, x es igual a cero y x es igual a medias. Entonces, si x es cero, tendríamos cero igual a a por el seno de teta. ¿Y qué ángulo el seno de teta es cero? Es el cero, ¿no? Seno de cero es cero. Ahí está. Y el otro sería a medio es igual a a seno de teta. El seno, el a se va y te queda seno de teta igual a un medio. ¿Y qué ángulo su seno te da un medio? Sería 30 grados, que es pi sextos. Ajá. Al final, esta integral se va a reducir de qué forma. Sería dos veces la integral, ya desde cero, teta cero, hasta pi sextos. De x al cuadrado, que sería a al cuadrado por el seno cuadrado de teta. Y abajo, raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado, lo hemos visto que es a por coseno de teta. Pero también, por otro lado, tenemos que el diferencial de teta es a por coseno de teta diferencial de teta. Ahora, se va, se fue. Y te queda cuadrado. Ese cuadrado puede salir de a dos al cuadrado del integral de cero a pi sextos. Y por cultura general, el seno cuadrado es uno menos coseno de dos teta sobre dos. Eso ya lo hemos discutido varias veces en clase, chicos. Tienen que recordar quién es el seno cuadrado y quién es el coseno cuadrado en términos del ángulo doble, ¿no? Ya, dos con dos se va, y te queda esa integral. ¿Cómo te quedaría esta integral? Sería a al cuadrado del integral de uno, que es teta, porque estoy integrando con respecto a teta. Y la integral del coseno es seno de dos teta, pero por cadena sobre dos. Y esto hay que hablar en pi sexto y en cero, y ya salió. Y esa sería la respuesta. Ya, este ejercicio sí está un poquito más fuerte que los anteriores, ¿no? ¿Qué tal, chicos? ¿Qué opinan? Uy. No me gusta el perdón. Ya. Ok. ¿La fija? ¿La fija? ¿La fija? La fija, la fija. Profesor. ¿Sí? Me preguntan si puede repetir ese ejercicio. Ah, ya. ¿El ejercicio? ¿Todo el problema o lo último nada más? El segundo. ¿Ya? ¿El cómo? Profesor. El que sale par. Ah, ya, ya, ya. Claro, esta parte, ¿no? Que salió dos para dos, o sea, esta parte, ¿no? Ya, lo que pasa es que es lo siguiente. Cuando ustedes ven un término raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado, el cambio que usualmente se sugiere es el de acá, ¿no? x igual a a por sena de teta. Ese es el cambio. Si ustedes tendrían un término a cuadrado más x cuadrado, el cambio que se sugiere sería x igual a a por tangente de teta. Ya, esos son los cambios clásicos. Ya, entonces, si yo hago, aparece a cuadrado menos x cuadrado, el cambio es x igual a sena de teta. Entonces, el diferencial de x sería a por cosen de teta diferencial de teta, porque acá derivo al costado por respecto a teta. Ahora, quiero ver esta expresión que está en el menor. ¿Cómo es? Yo leo al cuadrado, a al cuadrado, seno cuadrado. Y de ahí calculo a cuadrado menos x cuadrado. Pero x cuadrado es toda esta expresión. Lo reemplazo. Factorizo al cuadrado y te queda 1 menos seno cuadrado. Pero deben recordar que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Entonces, tengo que el coseno cuadrado sería igual a 1 menos seno cuadrado. Que por todo motivo este 1 menos seno cuadrado representa un coseno cuadrado. Pero acá en la expresión del dedo menor es raíz cuadrada. Raíz cuadrada de a cuadrado es a. Raíz cuadrada de coseno cuadrado, coseno. Y ahí te cae esta forma. Y también tengo que hacer los cambios de los límites de integración, porque te voy a decir un cambio variable. Si x es 0, bueno, tendríamos 0 igual a seno de teta. Entonces tendríamos que el seno de teta es 0. Pero el ángulo de que su seno sea 0 es 0. Seno de 0 es 0. Por todo motivo le dais 0. De forma similar, si x es a medio. Reemplazo a medio es igual a a por seno de teta. Se ve la y te queda que el seno de teta es su medio. Y el ángulo que cumple esa condición es 30 grados, que es pi sextos. Entonces ya no va la integral de 0 a medio, sino va de 0 a pi sextos. Y acá he reemplazado x, el cambio de rojito, elevado al cuadrado, que sería a cuadrado seno cuadrado. Lo de la raíz cuadrada está acá, en este cuadrito. Simplemente lo he reemplazado a por coseno. Y el diferencial de x es también a por coseno, diferencial de teta. Por otro motivo se cancela. El a cuadrado sale y te queda la integral del seno cuadrado. Pero ya hemos visto en clases pasadas que el seno cuadrado de teta, según trigonometría, es 1 menos coseno de 2 tetas sobre 2. Si fuera coseno cuadrado, sería 1 más coseno de 2 tetas sobre 2. Entonces, reemplazando, seno cuadrado es 1 menos coseno de teta sobre 2. 2 como se va. Y la integral de 1 es teta. Y la integral del coseno de teta es seno de teta sobre 2 por cadena. Y simplemente es cuestión de reemplazar y ya salió. Gracias. Ya. Muy bien, chicos. A ver, vamos con otro problemita. Las fijas, dices, ¿no? Ya. Profesor, una pregunta. ¿Por qué se reemplaza x cuadrado igual a a menos seno? ¿Cómo, cómo? ¿X cuadrado? ¿X que liga igual a a por seno de teta? Ah, ya, ya. Eso es usualmente lo que se hace cuando hay este tipo de problemas. Se llama sustitución trigonométrica. Se hace esta forma, ya. Por sustitución trigonométrica, lo que estaba comentando. Que si tú ves una expresión de esta forma, reis cuadrada de a al cuadrado menos x cuadrado, el cambio que se sugiere es x igual a a seno de teta. Y si tú ves una expresión de la forma x cuadrado más a cuadrado, sería x igual a a tangente de teta. Son cambios conocidos, ¿no? Y el otro, si fuera x cuadrado menos a cuadrado, me parece que el cambio acá sería a con secante de teta. Bueno, ¿por qué acá es la tangente? Porque si tú reemplazas acá sería tangente cuadrado más 1 es secante cuadrado. Y acá, si tú reemplazas la secante, sería, a ver, factorizando secante cuadrado menos 1, que sería 1 sobre coseno cuadrado, sería seno cuadrado sobre coseno cuadrado. Esto es la tangente, ¿no? Ya. Sí. Bueno, la tangente al cuadrado. Son cambios un poco conocidos, pero un poquito nada más. Entonces, los cambios que se sugieren cuando aparece este tipo de expresiones. Si no lo quieres hacer de esa forma, podrías hacer un cambio u igual a cuadrado menos x cuadrado, pero me parece que es más laborioso, ¿no? Igual sale, pero no es tan, entre comillas, un poco más rápido que, ¿no? Esto es más corto que el cambio normal. Ya. Ok. Ya. Ya. Acá hay problemas de tenemos fundamentales del cálculo. Hay varios de ellos. De hecho, que ya hemos hecho alguno de estos en clase, me acuerdo, ¿ah? A ver, quizás... ¿Profesor, puede ser la 1 de áreas y volúmenes? ¿La 1? Ya. Sí. Justo iba a hablar de eso de áreas y volúmenes. Vamos a ver a esta parte mejor. Ya. Dice, determine el área encerrada por las curvas. Ya. Bueno. Ella, deben recordar que es una hipérbola. Complementos, ¿ah? Ellas, siendo sincero, también son hipérbolas, pero rotadas. Ya. Esa parte usualmente no se ve. Pero igual lo menciono para que ustedes lo tengan, al menos, una referencia. Y ellas son rectas, nada más. A ver, ¿cómo sería la gráfica? Este es el eje X, este es el eje Y. Ya. Esa hipérbola, como comienza aquí, bueno, esa hipérbola lo puedes escribir así, ¿no? Bueno, X cuadrado sobre 3, menos Y cuadrado sobre 3, igual a 1. Ahí está. Y esto te voy a escribir como Riz cuadrada de 3 al cuadrado, Riz cuadrada de 3 al cuadrado. Entonces, como comienza adelante con X, se abre en el eje X. Sería así. Es como dos parábolas, ¿no? Ya, bueno. Un poquito feito. Y acá hay menos Riz cuadrada de 3 y Riz cuadrada de 3. Ya. Ahora, X por Y igual a 2. Este X por Y igual a 2 proviene del Y igual a 2 sobre X. O sea, de la gráfica, 1 sobre X hay que multiplicarla por 2. Bueno, si multiplico por 2 no cambia la orientación. O sea, sigue siendo de esta forma, ¿no? Sería así la gráfica. Uy, se me fue. Ahí está. Y la otra parte sería de esta forma. Ya. Pero el otro también es de forma similar. El otro es X por Y igual a menos 2. Despejando Y te queda menos 2 sobre X. O sea, es la gráfica que hemos visto hace poco, pero por menos. Entonces, por complemento, si tú multiplicas por menos, lo que está a la derecha pasa a la izquierda y lo que está a la izquierda pasa a la derecha. O sea, que esta gráfica va por acá y la otra va por acá. Ahí está. Y después nos dan otro dato que Y es igual a 4 y menos 4. Si Y es igual a 4, es horizontal. Sería así. Este es Y igual a 4. Y lo de acá, Y sería igual a menos 4. Ya. Yo estoy más o menos intuyendo que el 4 está por encima de esta intersección, ¿no? Entonces, ¿quién sería la región que nos hable el problemita? Bueno, el área de la región. De estas cuatro regiones. Tiene que ser de los tres colores, ¿ah? Entonces, bueno, una parte de ella sería lo de acá. Técnicamente no es ella nada más, ¿no? Técnicamente es también ella, ella y ella. Estas cuatro, ¿no? Pero solamente basta que calcule una y lo multiplico por 4 por la simetría. Pero técnicamente es todo lo que estoy queriendo decir. Ella, ella y ella también. Porque justamente toda esa región está formada por lo de azul, rojo y verde. Ya. Entonces, ¿cómo sería acá la región? A ver, vamos a esperar un ratito que nos espectoren en Zoom y retomamos ya. Gracias.